Denuncia Ciudadana, cada vez más cerca de ti. Gracias, qué bueno que estás con Denuncia Ciudadana, Joana Maldonado, Pepetús, y en esta ocasión nos encontramos aquí para accionamiento de la selva, justamente a Región 225, Joana, una situación que nos reportaron en el programa. Es correcto, nos llegó un mensaje hace unos días que dimos atención puntual en relación a, bueno, usted lo puede ver en este cambio que nos va a hacer nuestro compañero Alexis y sobre cómo están este fraccionamiento. Estamos entre la calle 105 y la calle 100. Y bueno, pues usted verá, las viviendas ahorita, que no ha llovido, pues están llenas de aguas negras, afuera de las viviendas. Y esta situación lleva al menos unos 20 años, 19, aunque desde hace unos 8 años prevalece esto. O sea, se queda ahí, se queda ahí. En esta casa azul que vemos al fondo, Pepe, que estamos viendo, vive la señora Noemí con su esposo Víctor, ambos de 75 años. Ellos viven solos porque solamente tienen un hijo que trabaja y vive en Estados Unidos. Entonces, pues la única posibilidad de ayudarse es con ellos mismos. Hace unos días que colocaron, o hace algunos meses, pusieron ahí como tierra, como gravilla. Para poder. Para poder pasar, para que el taxi que los lleva a servicio médico, a cobrar su pensión, pues pueda pararlos y puedan ellos descender del vehículo. Pero las recientes lluvias han ocasionado este nuevo encharcamiento. Aguas negras, imagínese, así se ve, pues imagínese cómo huele. Todos los días, lamentablemente, ellos se enfrentan esta problemática. El tener que ver cómo poder salir de su casa, moverse, hasta por la tienda, ¿eh? Porque imagínese, de su casa hasta la tienda más cercana, donde está, vea, este pequeño tramo también es complicado para una profesora de la tercera edad. Caminar calles que no están bien pavimentadas, que tienen huecos, que tienen lodo, pueden patinar y resbalar. Que justamente, una persona, Yona, nos comentan vecinos, cayó justamente en un agujero que se encuentra frente a la tiendita. Ahí está ese hueco que los vecinos tuvieron a bien marcar con unas llantas. Ahí mismo, amigo. Si lo podemos ver, es un súper hueco. O sea, ahí una persona se cae y si está inundado, de verdad, yo creo que no la... Mire. O sea, no la cuenta. No la cuenta, ve, esta burbujea, ese bloque. Aquí el drenaje debe estar conectado, que es lo que piden los vecinos de fraccionamiento de la seda, que debe estar conectado al sistema que todos debemos que tenemos, pero no está. Y esto debería estar tapado y debería estar seco y pavimentado, cosa que no está, cosa que no se realiza, es un problema de ya justamente el próximo año, son 20 años. Son 20 años ya. Doña Judith, ella fue el enlace, ella nos llamó junto con su esposo, nos mandó mensajes sobre este tema, vimos con mucha, pues de alguna manera frustración ver que nosotros tratábamos a través de Ivana de hacer el reporte con servicios públicos que aunque ha sido siempre muy atentos y muy amables, en este caso nos dijeron no nos corresponde, le corresponde a otro lugar. Lo vimos con Aguacán, quienes aunque también nos atienden regularmente los mensajes, también nos dijeron no, y entonces es una tierra de nadie, porque no hay atención ni de una autoridad ni de otra autoridad. Y los vecinos, doña Judith, si puede venir para acá, doña Judith. Sí, y es correcto, y bueno, y puntualizando, servicios públicos a veces manda para limpiar, pero esto es un arreglo provisional. O sea, limpian, secan, sacan y vuelve a llover y otra vez, cosa que no debe ser constantemente, ¿verdad, doña Judith? Así es, cada vez que llueve, pues sí, volvemos a quedar en lo mismo, sobre todo ahí en medio, que es donde más rebosa, y como hicimos hincapié hace un rato, ya tuvimos una persona saliendo de la tienda que se cayó ahí, esta persona, en esa coladera, así es efectivamente. Las enfermedades que se han generado para las personas que viven aquí, comentaba, infecciones en la piel. Infecciones en la piel, imagínese dengue, inclusive los aparatos en nuestras casas también se están echando a perder, como son los portones y las llaves, todo, todo, inclusive de los vehículos, todo se está afectando. Cuando inunda, pues la llanta queda al ras. O cubierta. O cubierta de las aguas negras. Entonces, varios vehículos ya se han echado a perder en ese tipo de cuestiones, sinceramente. Esto le pertenece en las construcciones, a edificaciones estrella. Ellos eran los de las construcciones, ellos fueron los responsables de la construcción de todas estas casas. ¿Dónde están? No se sabe. ¿Qué ha pasado con ellos? No han dado la cara de manera formal, ni ellos tampoco se han acercado a las dependencias para decir, oye, se me olvidó, hace 20 años termina, se me pasó el cárcamo, oye, perdóname. Pero eso sí, al parecer ellos están construyendo otra etapa nueva, justamente casi cerca de aquí. Entonces, ¿cómo está la cosa? Aquí hay algo turbio. Y alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder. Edificaciones estrella, y justamente esto ya es una molestia. O sea, vecinos que han tenido que decir, compré mi casa y la tengo que vender porque no aguanto. Claro, creo que te hayas aferrado mucho tiempo a tu patrimonio, Pepe, porque no les costó 10 pesos, porque le han invertido, porque aquí crecieron sus hijos, y todas las, además las cuestiones emocionales, ¿no? Que nos saltan a una propiedad, donde vimos, pues pasan nuestros mejores momentos quizás, pero que tenemos que dejar porque, pues vea, esto si solo tenemos una propiedad, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Y conforme nos cuenta Doña Judith que cuando pasa eso y se inunda y no puede entrar, pues se va con un familiar, conforme tiene un familiar, ¿dónde poder quedarse? Porque habrá quien, ¿no? Exactamente. ¿A dónde se va a rentar? ¿Un cuarto en un hotel? Sí, ¿no? Imagínense, aquí no han podido hacer sus celebraciones adecuadas, a veces reuniones familiares. ¿Por qué? Porque es molesto, imagínense hacer comida para una fiesta y tengas que tener este olor. Los niños que son adultos no han podido salir a jugar a la pelota. Esto pasa en la 2.25, es Benito Juárez, es Cancún, un llamado a la autoridad correspondiente a quien realmente tenga las ganas de resolver esto. Aquí está el problema, aquí continúa, no se ha movido en 20 años y van a continuar las lluvias, Johanna, y van a seguir esta problemática todos los santos días. Sí, porque aparte estamos en temporada de huracanes, ni siquiera me quiero imaginar una situación como esa, en la que los vecinos tengan que estar aquí, en estos lugares, a veces, porque además esa agua seguramente entra a sus patios, ¿no? Allí, por ejemplo, está la entrada de un carro y veo las llantas del carro, pues meten ese lodo sucio, ni para tener un animal que esté sano, Pepe. O sea, tú traías con esas llantas a tu vivienda con tus perros. Quisiera comentarle que muchas palomitas amanecen muertas, porque toman agua de esas aguas negativas. No tengo las fotos, o sea, tengo las fotos que se las puedo enviar después. Lodasal, ¿eh? Mire, a ver si vamos en el video, lodasal, ahí las vamos a tener. Esta es lodasal. Nada más, es una pequeña idea de lodasal que se arma. Mire, cada vez que llueve, lodo. Lodo, imagínense todas esta pestilenta, mire, ahí está. Mire, ahí están los que hacen la labor cuando les mandan servicios para limpiar, pero luego vuelve, porque no están conectados al drenaje. Lo que ellos piden nada más es conexión al drenaje. Nada más, es todo, es todo lo que se necesita. Alguien tiene que, ahí que llegue a quien llegue, Joana, porque pagan predial. A quien corresponda. Pagan todo, agua, pagan luz, pagan todo el servicio. Los que tienen negocios pagan basura. Pagan drenaje sin tenerlo, no te vayas a lejos. Los pagan drenaje, este concepto que usted y yo pagamos en nuestro recibo de agua, que nos llega mes con mes, muy puntual, pues ellos también pagan el drenaje y no tienen el servicio. Bueno, pues ahí está. Nosotros quisimos estar con usted, llevarlo completamente en vivo, para que usted lo vea. Compártalo, para que alguien de sus conocidos que sepa, llegue, lo vea que está pasando en Benito Juárez. Es Cancún, es una realidad, es un pequeño fraccionamiento, son dos, son dos etapas. Dos etapas. Y mira que huele feo, con esto de verdad. Peña Judit, ¿qué le digo? Ahora sí que esperemos que se resuelva pronto. Esperemos también nosotros aquí en el fraccionamiento que se resuelva esta situación, la verdad. Se lo pedimos con el, ahora sí que con el corazón en la mano y con la ilusión de que nos ayuden, de verdad. Que nos ayuden. Ya, ya, ya no aguantamos. Bueno, pues gracias, gracias también a quienes estuvieron con nosotros en esta transmisión. Les agradecemos mucho, cuídense mucho y bueno, nos escuchamos a través de las estaciones de la cadena radiofónica peninsular en Denuncia Ciudadana. Hasta la próxima.